La nueva revelación para los Diablos Rojos este año. Estamos listos. Así es, estamos hablando de Juan Bertó. El tío Bertungas es momento de ser beisbolista profesional por un día. Bienvenidos a la regresada del infierno. Estos rojos son como Diablos. Estamos comenzando. Llegamos al estadio. Ya vemos el entrenamiento. Esto es una locura. Iván, hoy me vas a dar los consejos, ¿no? Claro que sí. El masterclass. Nunca he jugado beisbol. No tengo mucha idea, pero siento que hoy voy a salir firmado en este equipo. Yo creo que sí. Ya te vi tirar un poquito. Yo creo que sí. Sí, jalamos. Oye, a ver. ¿Qué onda? El bateo. ¿Dirías que es de lo más difícil que hay? Batear es lo más difícil que hay en cualquier deporte. En cualquier deporte. La bola viene rapidísimo, un promedio de 90 millas. ¡Zup! En promedio hay quienes llegan hasta 100 o más de 100. Y es difícil porque la pelota se mueve para todos lados. Y tú nada más, para hacer un buen contacto tienes que hacer este pedacito del bate. Nada más. Ah, no. Si le das con esto, mamá. Se rompe. Se rompe. Si le das con esto, se rompe. Si le das la mano, se rompe tu mano. La mano se fue. Se rompe los deditos. Es que tiene una coordinación de tu vista, de tus manos, tu cuerpo y la reacción para darle el punto de contacto. ¿Qué haces si ahorita me pones a batear y es que clavo dos hombrones seguidos? No, inmediatamente te quedas al juego ya. Me firmas, ¿no? Te quedas a jugar. Vamos a intentarlo. Vamos a verlo todo. Con la mente en el juego. Estamos ready. La guantaleta. Ah, cabrón. La guantaleta. Tan pegajosas, ¿eh? Mira, sinceramente no sé ni cómo me tengo que colocar, pero ya parezco. Ya parezco como que me van a firmar en el equipo, ¿no? Vamos a aprender el día de hoy cómo se batea profesionalmente. Las manos juntas. Manos como al oído, más o menos. Palo. Fracturado el dedo, ¿ya? Bien, todos. José Macías, el toro, pichando de este lado. Eso, ya ves. Venga, venga, venga. Cordina, cordina. Eso. Venga. Ok, ok. Una más, una más, toro. Una más. ¡Eso! ¡Eso! ¡Mago! Hay que correr. Hay que correr. Va a ser la primera vez en mi vida que cojo un bate. ¿Cómo lo viste? Conectamos dos. Súper bien, súper bien. Hay gente que viene y no le da. Le tiras 20 y no le dan. Y tú te diste una buena línea para el central. ¿Cuánto tiempo tendría que entrenar para poder debutar? Una vida, ¿no? Un par de cinco años. Un par de cinco años, venga. Iván, esta parte del entrenamiento, ¿cómo va? ¿Tira unas rolas? Sí, vamos a la parte de la defensa. ¿Sí? Tú sabes, es la parte ofensiva y la defensiva. Vamos a la defensiva. Y vamos a suponer que tú estás en el infil, ¿no? Sí. Estás en la parte de dentro del infil. Y unas pequeñas rolas nada más para que tú hagas la mecánica y tires. ¿Unas rolas son unas bolas que vienen por el suelo? Bolas por debajo. La cola al suelo, ¿no? Tú echas nada más la parte de arriba. Tu campo visual queda aquí. Entonces, lo que tienes que hacer es flexionar las rodillas para que tu campo visual quede aquí abajo. ¡Arre! ¡Exactamente! ¡Arre, arre! ¡Exactamente! Eso me gusta. Me gusta poner la cola en el piso. Vamos a darle. Estamos con Lugo. ¿Cuántos años tienes, Lugo? El Lugo ya está. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, mierda, güey! Viene rápido. Y lanzas. A ver, venga, Lugo. Es más fácil agarrar la bola de aquí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No las nalgas? Sí. El torso acá. Vámonos. Vámonos. Unas bolas, unas rolas, unas rolas. ¡Ahora voy! ¡Ah! ¡Eso! Vamos a seguir en esto. Llegó el momento de los flies. Mi hermano Iván va a batear unas y yo tengo que correr y atraparla, ¿no? Si no la atrapo, pues lo que puede pasar es que me quede sin dientes. ¿Está la enfermería ahí? ¿Hay enfermería? Y una pista aquí a la vuelta. Ah, no hay pedo. Entonces, venga de ahí. Vamos a darle. ¡No, mames! ¡Me da miedo, güey! ¡No pasa nada! ¡Venga! ¡Ah, está más difícil de lo que creí, güey! Se ve mucho más grande el campo aquí. ¡No, mames! ¡Venga, con cachar una! ¡Va, va, va, va! ¡No, man! Es que... ¡Me hago más para adelante, cabrón! ¡La veo más cerca de lo que está! ¡Ah, esto está difícil, güey! La posición de los filters está dura, ¿eh, güey? ¡Ahí está! ¡Eso sí! ¡Listo! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera, cabrón! ¡Una más! ¡Una más! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Pero sí se siente duro! O sea, sí te cae maciza. ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Fuera, cabrón! ¡Fuera! ¡Ah, güey! No les voy a mentir, sí sientes cómo empiezas a perder el dedo poco a poco. Seguramente debe de caer aquí, pero yo lo estoy atrapando con el dedo. ¡Órale, güey! Hermano, hay algo que mucha gente no tiene y es importantísimo para el béisbol. Y eso es la noción. Lo que estoy viendo tienes mucha noción. ¿Sí? Venga, pues a entrenar, ¿no? ¡Claro! ¡Venga! ¡Con la mente en el juego! Vamos a simular que viene un casi, casi home run. El tío Bertungas viene corriendo a la barda y se tiene que azotar como luchador por la bola. ¡Venga! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Fuera! Te acomodas la gorra y le dices, ¡mamaste! Ahora estamos con Conor, uno de los pitchers más duros que tenemos en el país actualmente. De Los Ángeles, California. ¿Cuánto tiempo llevas en Los Diablos? ¡Un año! ¡Un año! Sí, sí, es mi segundo seizo. Me enseñarán cómo lanzar. Sí, voy a enseñar. Me vas a enseñar cómo lanzar unas buenas bolas, porque al ratito en el partido yo voy a hacer, voy a lanzar la primera bola, entonces quiero hacerlo bien. Ah, ok, vámonos, sí, te enseñaré perfectamente. ¿Cuáles son? A ver, unos consejos para la banda. Ok, unos tips. Ponla en la zona de golpe, ponla alrededor de la zona de golpe y ponla lo más fuerte que puedas. Lo más fuerte que puedas, venga, pues vamos a darle. Tú me dices, a ver, la mano va atrás. O si quieres hacerlo en Gangster, ¿cómo quieres hacerlo? Gangster, Gangster, sí, Gangster, Gangster. Acá, pero agarrándote, ¿no? Un poquito. ¡Bang! No fue tan fuerte. ¿Sabes más o menos a qué velocidad lanzas la bola? 70. ¿70 millas? ¿Y tú? 98, 100, 100 millas. ¿100 millas por hora? ¿160 kilómetros por hora? Yo la lancé como a 70, dices? Sí, 70. ¿Yo como 70 millas? Bueno, buenas, ¿eh? Como que no me importa. Como que estás acá cotorreando y en eso... ¡Palo, perro! ¿Qué es lo que tienes que entrenar en el gimnasio para poder lanzar más duro? Ah. Ah, no, no voy a poder lanzar tan duro hoy, entonces. Esos son sus entrenamientos. Este, pues me voy a quedar lanzando leve, entonces. ¡Óndale, cabrón! Vamos a ver ahora una recta a 90 millas por hora. ¡Ay, cabrón! Ya sal... ¡A la b***! ¡Hazte pa' acá, güey! 90 millas por hora. Mira cómo sale esa madre. ¡Su p*** madre! Esta es la velocidad promedio en un juego profesional. ¿Quién le va a batear? Venga, Favela. Ah, pero mira. Favela no tiene brazos. Tiene unas pinches de armas masivas de destrucción. A ver, ¿cómo nos tenemos que parar, Favela? ¿Pero cómo es normal? Yo nunca he jugado, güey. Para mí normal es así, mira. ¿Eso te marca dónde, no? Esa es la zona de strike. Esa es la zona donde debe de pasar. Esta es la zona por donde si pasa, es strike, ¿no? Si pasa por acá, mamaste. Entonces, ya cada quien se acomoda diferente. Sí. Sí. Ya el estilo es tuyo. Órale. ¡Barre! Venga. A ver, dale uno. ¡Listo! ¡A la b***! ¡Listo! ¡Más arriba no se puede! ¡No mames! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Ahí va, ahí va! ¡Venga, venga, venga! ¡Una, dos, tres! ¡A la b***! ¡Una, dos, tres! ¡Otra, otra! ¡Vamos a conectar tres! ¡Tres, tres, tres! ¡A la b***! ¡Güey, te retumba todo, cabrón! ¡Vámonos, cabrón! ¡Que el bat se quede por esta rayita! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos, cabrón! ¡A la b***! ¡Ahí está el consejo, padrino! Tengamos en cuenta que hay juegos casi todos los días Una semana sí, una semana no Están jugando partidos que pueden durar dos, tres, cuatro horas Y aparte del entrenamiento Tienen que venir a darle al gimnasio tradicional Para ponerse ready, para tener condición Ejercicios obviamente específicos Para poder ya sea lanzar Tener más condición Mucho más fuerza a la hora de batear ¡Qué duro! Capitán, la posición, la posición correcta Lo que te enseñan en ligas infantiles Ligas infantiles, cuando yo soy zurdo Cuando te enseñan a agarrar el bat Te enseñan a que delinees los nudillos Que los nudillos vengan siendo esto Tienen que quedar en línea Al momento de te agarrar el bat Que estén en línea y los dedos para arriba Exacto, o sea, bien alineados Para que al momento de hacer el swing Tus muñecas tengan libertad Podemos ver un swing correcto ¿Cuál es la forma de un swing correcto? ¡Ay, güey! Nosotros a esto le llamamos ahogar el bat Fíjate cómo van tus... Sí, los nudillos están para adentro Están como chuecos, ¿no? Y tú haces un swing Y mira cómo va tu mano O sea, todo tu cuerpo tiene que estar rotando O sea, tus manos, tus muñecas No tienen una libertad Y tus batazos no van a llevar tanta potencia Como cuando tú agarras el bat correctamente Tú agarras el bat correctamente Tú vas a... Se mueve más fácil Tener más libertad Y vas a poder darle ese punch Al momento de hacer el contacto Oye, capitán Y lo más importante ¿Cuál es el baile insignia? Tiene un grado de dificultad más o menos A ver Porque requiere de todo el cuerpo Sí Entonces la cadera Y la mano Tienen que ir en coordinación A ver Venga de ahí Y luego para allá Y luego Vámonos 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 Bien, bien, bien Si quieren ver al capitán Haciendo el baile insignia Ya se la saben, ¿eh? Los esperamos en el Estadio Hard Vámonos Viento espadrino Ahora, entrenador Necesitamos que nos pongas unos ejercicios Porque todos queremos tener brazos de bazooka Como mi hermano Para poder batear con todo Entonces tú nos dices cuáles son Véngale ahí Ay, cabrón No mames, ¿cuántos son, entrenador? ¿Cuántos vamos? Ya tenemos bazooka los dos, a ver No, todavía A mí todavía me falta Comando Aquí Comando plank Un hollow y un crunch ¿Cuánto tiempo dura, entrenador? Quien caiga primero no juega hoy, ¿va? Va Estoy listo Con la mente en el juego Voy a super perder Ahí como están Ajá De ahí Arriba Y voy a abajo A ver quién cae primero Ay, tú mami, ya Yo no tengo bazookas de brazos Aguanten Ya Casi te gano Bien, entonces mi hermano ¿Vieron? Le dije casi te gano, eh Barras Barras Casi te gano La estructura del entrenamiento como tal De los atletas aquí del equipo de los Diablos Hay muchas variantes Porque hay diferentes posiciones Tanto los lanzadores Como un outfield, un infield, un catcher Tienen diferentes requerimientos Para eso a mí me gusta como entrenador Darles diferentes estímulos Para que estén preparados Para las acciones que van a realizar durante el juego Como podemos utilizar barras Podemos utilizar kevy Podemos utilizar dumbbells también Balones medicinales Plio box Que nos van a ayudar como en los saltos En la potencia E incluso estímulos como el arroz Que nos va a ayudar principalmente A algún ejercicio como Cuando hay hambre, ¿no? ¡Qué gracioso! ¿Ese es ejercicio para antebrazo? Claro, nuestros flexores ¿Cuántos arroces tienes que hacer? Dependiendo de lo que quieras trabajar Siempre pregunto en base a ellos Cómo sienten la fatiga Y sobre su estructura O sea, ¿tienen partido y luego vienen a entrenar? Dependiendo cada atleta Hay unos que se acomodan a hacerlo antes Otros después Pero lo tienen que hacer Se juega de martes a domingo A ver, pues vamos a hacer unos arroces Puedes aquí apretar ¡Mierda, güey! Ven, no más el antebrazo ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! En mi gimnasio no hay arroz, carnal ¿Qué pasó? Smart Fit Aquí Un arroz Es como estimula flexores Extensores Ahí está el Capitán Crunch Poniéndose activo, ¿eh? Ahí está, muy fuertísimo Esto es muy importante Ya sea que vayas a pichar O a batear Porque a la hora de pichar Tienes que tener este movimiento Y involucras muchísimo El antebrazo Tienes que estar activo Y a la hora de batear También hay ese swing Entonces es muy importante Trabajar, chécate nomás Mira, ahí ya Casi antebrazo de beisbolista, ¿eh? Mira, ¿cómo lo ve entrenador? Liga, 16 años, ¿no? En proceso Como liga, pollitos Uno más complejo y dinámico A ver, uno complejo y dinámico Una de las cosas principales Que deben de trabajar Es el hand-dike coordination Que es la coordinación Ojo con mano Los saben atrapar Y tienen que tener una visión fija A la trayectoria del batazo Entonces, uno de los estímulos Que me gusta hacer Es en superficies inestables Como es el balón bozu Con algún juego de pelotas Vamos a ver cómo es esto Primero, la regresión Sería pararte aquí Y yo lanzarte pelotas Y tú agarrarlas Mientras tratas de estar manteniendo Fijo tu Ah, mierda Se ve difícil, güey Lo más complejo sería A una pierna Ah, va aumentando la dificultad Claro, después con una mano Después yo cuando te diga Qué mano agarrar Todo esto puede ir en una progresión Jalo, a ver, vamos a darle Vamos a empezar con las dos piernas Ahí, te voy a ir lanzando por otra Agarra con una Con la otra de charlas Eso, agarra Ahí, allá Eso Por allá Por allá, eso Vamos a ver a una pierna Ni de pedo puedo con una pierna, entrenador Me voy a romper mi madre, entrenador Una mano Eso La otra Eso, eso Solo con la izquierda A ver, a ver, venga, venga, venga Solo derecha Ah, solo derecha Eso no es la derecha Eso Al ritmo del reggaetón me gusta Chécate esto No digas mamadas, Mary Jane Parte importante después Ya sea del entrenamiento O del partido La fisioterapia Hay que cuidar A cada uno De los deportistas Del equipo Y para eso Se tienen diferentes mesas De masajes Terapia de hielos Terapia de toques Diatermia Ultrasonido Electroestimulación Láser Para que todos los deportistas Estén al cielo ¿Cuáles son los músculos Que más se tienen que tratar? Principalmente En pitches, por ejemplo Se lesionan mucho los hombros Romboides Dentores anterior Pectoral Son los músculos que más se contracturan Y en este momento Lo que vamos a hacer Es la tina de hielos Dicen que eso es un ejercicio mental ¿Todos tienen que pasar Por la tina de hielos? Todos Para un proceso de recuperación ¡Fuck! Pues es momento Es momento de la tina de hielos Pero para eso No voy a estar solo Me van a acompañar Estas maravillosas licras Pues vamos a hacerlo Wey Llegó el momento De la tina de hielos Hola mi vida Estuve llegando este momento No puedes ser Mezbolista profesional Si no aplicas La famosísima tina de hielo ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Cuáles son los beneficios De esto jefe? Te voy a dar Un proceso de recuperación Te ayuda a desinflamar Te ayuda a recuperar Más rápido Proceso de tensión muscular Yo no estoy tenso ¿Cuánto tiempo tenemos Estable dentro? Por lo menos De 5 a 8 minutos ¡Súper! ¿Cuándo está en la mente? ¿Cuándo está en la mente? Con la mente en el juego ¡Oh no! Ya no siento las fibras ¡Mierda! Me siento las fibras Me van a seguir reaccionando ¿O no? Sí ¿Qué es eso? Sí ¿Qué podemos hacer Contrastes por algo caliente Para que? ¡Rápido! ¡Ah! ¡Venga! Mírenme ¿Me va a seguir funcionando? ¡Oh no! ¿Mi amigo? Mejor ¿Mejor? Ah, entonces ¿Me va a funcionar mejor? Por reina ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh! 5 minutos conquistados no hagan zoom amigo que en este momento debe estar mas escondido que vale a ver deja miento la cabeza se raro ay cabrón no sale la cabeza ah picos me esta picando todo el cuerpo como a pequeños ripitos hay estudios que demuestran que la tina de hielos que ayuda a regular la serotonina te ayuda a ser mas feliz siempre es como que conquistaste un pequeño objetivo hoy se conquistó eh, después de aquí vamos que diferencia y si vienes al estadio a ver el partido tambien esta bien entretenido darte una vuelta por el museo de los diablos el segundo equipo de béisbol en México pero los cientos sultanes de Monterrey el único con museo y con esta cantidad de trofeos ay no mas digo el día de hoy estamos a punto de comenzar el partido contra el águila de Veracruz y el tío Bertungas va a lanzar la primera bola entrego mi bate padrino si esta lejos wey si esta lejos lejos quien la va a cachar listo le hizo falta comer mas vientos a darle taquitos de cochinita y cervezas vamonos y esta es para la casa de la liga mexicana de béisbol wow bueno suaves eso fue todo por el video de hoy muchísimas gracias a la gente de los diablos rojos por permitirnos venir a entrenar con ellos si ustedes quieren estar pendientes de todos sus juegos les voy a dejar aquí abajo sus redes sociales para que vayan a seguirlo o ya saben pueden venir al estadio en el estadio Alfredo Harp en la unidad deportiva de la Ciudad de México cerca del Metro Puebla hay partidos todos los días una semana si una semana no y la verdad es que el ambiente se pone buenisimo asi es que ya saben si quieren venir a pasar un buen rato con la familia echarse unas cerbatanas mientras ves profesionales anotar unos cuadrangulares los vemos por aqui eso fue todo por el video de hoy nos vemos hasta la proxima puro vida vámonos y y y y y y y y ¡Suscríbete!